¡Hola a todos! ¿Cómo están? Esta mañana en Buen Día Argentina hablamos de los incidentes viales. ¿Cuántos de estos se cobran tantas víctimas? ¿Cuán responsables somos a la hora de manejar? Lo charlamos en BDA esta mañana y esto sucedió, mirá. Los siniestros de tránsito siempre aparecen desde una multicausalidad de factores que convergen en algún momento y ahí es cuando se produce el siniestro. Indudablemente dentro de esa multicausalidad de factores que pueden generar el siniestro de tránsito, el factor humano hoy estamos viendo que es el más importante. Y cuando hablamos del factor humano no podemos desconocer que hay un sentido de la responsabilidad del conductor porque cuando conducimos un auto siempre decimos es como tener un arma en la mano. Es así de peligroso, digamos. Entonces tenemos que hacer el uso correcto. Yo creo que ahí es cuando se está fallando. A veces el apuro, las ganas de llegar rápido a un determinado lugar, la impaciencia por llegar. Lo hemos visto, por ejemplo, en el corredor internacional este verano especialmente, con las largas colas, pero también si analizamos la otra parte, por qué están esas largas colas que generan ese tipo de angustia en las personas que esperan y quieren llegar lo antes posible. Bueno, hay otros factores también ahí que deberían solucionarse previamente. hacer gestiones mucho más rápido, mejorar la infraestructura, el equipamiento. Otras veces la señalización vial no es la adecuada. Muchas veces, fíjense, porque se roban las señales viales. Bueno, todos factores que sin lugar a dudas afectan a la hora de tener un incidente vial, pero el principal es el humano, a tener conciencia. A veces es preferible perder un minuto en la vida y no la vida en un minuto. Nos vemos en el siguiente.